Hola, mi nombre es Franima Ramos, pertenezco al segundo año sección 6. En esta oportunidad le estaré hablando sobre la generalidad de anemia. Anemia se caracteriza por el trastorno de la serie roja. Aquí hay un descenso de la masa electrocitaria y también los niveles de la hemoglobina son inferiores. En el hombre son inferior de 13 gramos como decilitro, en las mujeres es menor de 12 gramos como decilitro y en las mujeres embarazadas es menor de 11 gramos como decilitro. Tiene clasificación, se clasifica según su velocidad de instauración en las agudas y crónicas, según su patogenia, que están las regenerativas, que es donde la médula ósea tiene la capacidad de producir eritrocitos. Esto se debe a un aumento de la destrucción o pérdida de los glóbulos rojos. Y está la regenerativa, que es donde la médula ósea es incapaz de producir eritrocitos debido a una disminución de la eritroproyetina. Ok, tenemos la, según su morfología, que está en los índices hemáticos, donde está el BCM, volumen corpuscular medio, que representa el volumen de los eritrocitos y a su vez clasifica las anemias en macrocítica, microcítica y normocítrica. Las macrocíticas es cuando los niveles están por encima y aquí se encuentran las enfermedades, la anemia megasiloblástica. En la microcítica es cuando los niveles están por debajo de lo normal y aquí está la enfermedad a la ferropenia. Y en las normocíticas es cuando están en sus valores normales y aquí se encuentra la anemia por enfermedades crónicas. Está la hemoglobina anzcopuscular media, que este representa el promedio de los eritrocitos y ya clasifica también a las anemias en normocrómica, que es cuando están en sus valores normales y postcrómica es cuando están en sus valores disminuidos. También tenemos el CHCM, que es la concentración de hemoglobina anzcopuscular media, que este representa el promedio de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos. Ok, tenemos también en esta, según su morfología, la hemoglobinolopatía, que aquí es cuando hay una alteración en la producción de los globulinas del 95% se debe a una sustitución o a una disminución de algún aminoácido. Ok, las manifestaciones clínicas de la anemia son astenia generalizada, mareo, fatiga, pérdida de concentración, insomnio, mareo, cefalea. Ok, las pruebas laboratorias realizadas son hemogramas, recuento de los reticulocitos, también tenemos los índices hemáticos y la distribución de los glóbulos rojos. El tratamiento va a depender de cada, del tipo de anemia. Ok, vamos a comenzar con la anemia ferropénica, que esta trata del descenso o disminución de hierro en el organismo. Sabemos que la deficiencia de hierro ferropenia es un factor para la desnutrición. La absorción del hierro se realiza en el intestino, la mayor actividad está en el duodeno y en la primera parte del yeyuno. El hierro que está en los alimentos y pasa al organismo en forma de estado férrico y esta media absorción se reduce a ferroso. Ok, aquí el hierro se une al plasma no solo a través del intestino, sino también del hemoglobina del sistema retículo endotelial, donde están almacenados los tejidos y en las esinomas. Ok, aquí el hierro se une a la transferina, la cual tiene la capacidad de pasar de un espacio intravascular a un espacio extravascular, que aquí hace el intercambio de hierro con los diferentes tejidos y hace el depósito del hierro en el hígado o en el vaso. Tenemos que esta anemia ferropénica puede ser por una deficiencia de la ingesta de hierro, que puede ser debido a una hipoalimentación o una dietina adecuada. También a la deficiencia de absorción, que puede estar causada por un síndrome de malas absorción, como las enfermedades ciliacas o cuando hay alguna intervención quirúrgica, como la gastrointomía. También puede estar con el aumento de las necesidades que esto transcurre cuando las mujeres están embarazadas o en la adolescencia, que necesitan el hierro para un desarrollo eficaz. Ok, también tenemos las pérdidas crónicas, que estas pueden ser gastrointestinales por cáncer de colon o ginecológica, que es cuando las mujeres tendremos el ciclo menstrual que se excretan grandes cantidades de hierro. Aquí las manifestaciones clínicas, como dije, son las de la anemia en general y puede presentar quialosis, que es la fisura en las comisuras de los labios, también los citis. Ok, en los laboratorios aquí encontramos en el hemograma una hemoglobina y los hematocritos disminuidos. También en el índice hemático encontramos una anemia microcítica hipocrómica y lo que es el hierro célico, la transferina y la ferritina están disminuidas. El tratamiento trata de la vía oral del hierro en forma de sales ferrosas, como es el sulfato ferroso y el gluconato ferroso. En la administración parental se hace en pacientes que son intolerantes a la vía oral y que tienen mala absorción. En esto tenemos el hierro destrano que es vía endovenosa. Seguimos con las anemias por enfermedades crónicas, que ésta se define como la activación del sistema inmunológico frente a un proceso infeccioso o inflamatorio. Aquí esto puede estar causado por una falla de la producción del sistema eritopoyético y se debe a la alteración del metabolismo del hierro. También su característica es la hipocidiremia. La clínica es referente a su patología de base. Al momento del diagnóstico lo hacemos por el cuadro clínico que nos presenta el paciente en un proceso infeccioso o inflamatorio. En el diagnóstico, como dije anteriormente, también puede ser por el índice de hematocitos. Aquí el tratamiento también va a depender de la patología de base y raras ocasiones se necesita la transfusión. Seguimos con la anemia megaloblástica, que ésta se caracteriza porque tiene células megaloblásticas grandes debido a un desarrollo dentro del celular. Aquí también hay un aumento del ADN. Ésta se caracteriza, las anemias megaloblásticas, por la déficit de vitamina B12, cobalamina o ácido fólico, que es la vitamina B9. Cuando estas dos vitaminas, ellas trabajan en la síntesis de ADN. Por ende, cuando hay una déficit de alguna de estas dos, hay un trastorno en la división celular, tanto de las células hematopoieticas como de las células rápidas proliferativas. Tenemos que la etiología de la deficiencia de vitamina B12 puede ser por una dietina adecuada debido a que esta vitamina se encuentra en los alimentos donde tienen órdenes animales como las carnes, los huevos y leche. Y tenemos en la población de riesgos en los vegetarianos que no ingieren este tipo de alimentos. También tenemos la mala absorción, que esto puede ser por una deficiencia del factor intrínseco, el cual actúa como una proteína de transporte para la cobalamina. Tenemos también el trastorno del ilión terminal y puede ser debido a una gastroctomía y también por fármacos, debido a que estos fármacos intervienen en la absorción de la vitamina B12. La etiología de la vitamina B9 es similar a la de la B12, pero aquí no tenemos el riesgo de la población vegetariana, puesto que los vegetales tienen la vitamina B12, la vitamina B9, que es el ácido fólico. Aquí sí tenemos en los pacientes de riesgos son los alcohólicos, puesto que el alcohol produce cambios en el ácido fólico y disminuye el folato cérrico. Las manifestaciones clínicas, como dije anteriormente, son las mismas de la anemia. Fatigas, tenias generalizadas, cefaleas, mareos. Aquí lo único diferente es que cuando es por déficit de vitamina B12, aquí pueden haber neuropatías, pero en la déficit de vitamina B9 no encontramos esto. En el hemograma encontramos la hemoglobina reducida, el índice hemático nos da una anemia macrocítica, encontramos que podemos diferenciar la déficit de vitamina B12 respecto al ácido metilmalónico y la hemocisteína cérica. Aquí cuando es por déficit de la vitamina B12, los dos están aumentados, pero cuando es por déficit de la vitamina B9, solamente está aumentado la hemocisteína cérica. Ok, el tratamiento de la vitamina déficit de la vitamina B12, encontramos que es de dos fases. Uno, el primer ataque y dos, que es el tratamiento de por vida. En el primer ataque se realiza la administración de mil microgramos diarios para, en esta primera semana para el primer ataque para contrarrestarlo. Y posterior realizamos la inyección de mil microgramos semanales por tres semanas. Y la otra consiste, la otra fase consiste en la de por vida, que ya cada dos meses, cada año, o sea, se va administrando mil microgramos cada dos meses, como dije anteriormente. Ok, y cuando nos tratamos de la deficiencia de vitamina B12, aquí se administra bioral de 5 a 10 miligramos miligramos de ácido fólico. Esto se trata de tres meses, si ya está el mecanismo compensador, pero si no, sigue el tratamiento. Gracias, espero que les haya gustado.